Bueno, Patria es una de las últimas. Dicen que vivo esperando que encima la tierra, que cante la patria, su nueva canción. Dicen que vivo esperando que todos iguales seamos puntales para la nación. Dicen que vivo esperando que cante el hernado y cante callado. Su nueva canción, dicen que vivo esperando a un pueblo en regreso. La patria no es presa de un solo señor. Patria no es solo frontera, no es solo baldera, también es amor. Patria es la casa de todos, de mil pensamientos verrecidos al sol. Patria no es solo esperismo, no es solo bautismo, alejado de Dios. Patria no es solo esperismo, no es solo bautismo, alejado de Dios. Si esta noche besamos la luna, te aseguro habrá un día mejor. No dejemos al niño en la cuna, porque su fortuna es pesar el sol, porque su fortuna es pesar el sol. Dicen que vivo esperando, que quima la tierra, que cante la patria su nueva canción. Dicen que vivo esperando que todos iguales, seamos puntales para la nación. Patria no es solo frontera, no es solo mantera, también es amor. Patria es la casa de todos, de mil pensamientos verguidos al sol. Patria no es solo espejismo, no es solo bautismo, alejado de Dios. Patria es tardí para ideas, hay muchas maneras de ver el amor. Patria es la casa de todos, de mil pensamientos verguidos al sol. Patria es la casa de todos, de mil pensamientos verguidos al sol. Patria es la casa de todos, de mil pensamientos verguidos al sol. Patria es la casa de todos, de mil pensamientos verguidos al sol. Patria es la casa de todos, de mil pensamientos verguidos al sol.